Estamos viendo el tema de Pasada extracción El laboratorio ¿Tenemos algo en el laboratorio? ¿Has hecho el video? Sí ¿Has hecho el video y terminamos? Sí ¿Has hecho el video y terminamos? Sí Y entonces como vimos la semana pasada La sala de extracción Empieza a clave El estudio de marcha La zona donde vamos a tener los berratos Porque ahí es donde vamos a tener Material genético Que le vamos a incorporar al plantel ¿Cierto? Y bueno Las características de la primera semana pasada Lo importante es que esté al lado O sea, debe estar dentro de donde están los berratos Y al lado del laboratorio de inseminación artificial Tiene que ser fácil de limpiar Desinfectar Y no sea un lugar donde pase gente Y los cerdos puedan estar Tranquilos cuando tienen que hacer su monto El piso no tiene que ser para hablar de eso Y todas las características que hablamos la semana pasada Eso me acuerdo Respecto del laboratorio de inseminación artificial Que tiene que estar pegado a la sala de extracción Pero tiene que estar pegado Pero no conectado Sino que tiene que tener una pequeña vía O una pequeña ventana Por donde ingrese el semen Quizá lo único que ingresa Porque cada vez que entra un operario Si es que es el mismo que hace la extracción Tiene que escambiarse la gota O ponerse Otro calzado O ponerse cubre calzado Ponerse en elantal Cosa de que Lavarse las manos obviamente Cosa de que él No sea un contaminante ¿Cierto? ¿Ya? Tiene que ser en general Como todo el laboratorio Con superficies lavables Intensivos vitales Tengo una temperatura Que de 22 a 24 grados Para que las dosis No tengan shock térmico Un shock de frío Porque en un laboratorio En el invierno En el sur Pueden haber fácil 5 grados Y exponer a esa temperatura A los hematozoides No es Bajo 15 grados Los hematozoides De los cerdos Sufren shock térmico Por tanto no quedan Aptos para la inseminación Después vamos a tener Una zona Dentro del laboratorio Tenemos la zona De recepción De seme Después Una zona De contrastación Donde se hace La evaluación Una zona De preparación De dosis Y una zona Donde hacemos El lavado De todos los Inclementos Que estamos usando Todo el tiempo De lavado Y de secado Básicamente Es como una cocina Entonces en este caso Aquí les tengo Una foto Aquí está el ingreso Por esa ventadilla Ingresa el semen Seguramente La zona A donde está El borracho Debe ser Inmediatamente Al lado Entonces Ingresa solamente El semen Acá se hace La contrastación Que quiere decir Que se evalúa Microscómicamente Se ve la motilidad La morfología Concentración Y acá tienen Baño María Que es donde Se preparan Las dosis O sea Baño María Para mantener Las temperaturas Dentro de Las soluciones Con las que vamos A mezclar Las dosis Pipetas Las materiales En general Bueno La instalación En el sitio Hay que tener mesones Tabares Como les decía Microscopio Ojalá Con platina térmica Baño María Una conservadora Que es como Un refrigerador Básicamente Que mantiene La temperatura Entre 15 y 18 grados Termómetros Estufas Esterilización Unos Para Esterilizar Todo lo que tiene Que ver con El material De vidrio Balanzas electrónicas Para desear El semen Y una Alguna hora Para hacer Los cálculos Acá está Todo el material De vidrio Que hay que tener Y los materiales Que sirven Para la inseminación Que son catéteres Botellas Tubos O bolsas plásticas ¿Ya? Y general La colección De semen Ya ha pasado Tenemos en laboratorio La recolección De semen Que se hace Con el barraco Tiene una sistemática ¿Cierto? Donde Nos tenemos Que preocupar Primero De que El barraco No sufre estrés Durante el proceso ¿Cierto? Lo importante De las instalaciones Es que Sea rápido Rápido El acceso Digamos Y El tránsito De los machos Que no estén pasando Por zonas Donde Se encuentren Con Algún tipo De tres Otro macho Que lo agregue Etcétera Y que sea fácil El ingreso Al A la A la sala de monta A la sala de Efección En general ¿Qué vamos a hacer? Vamos a Ir a buscar Al macho Nuestro Nuestro proceso Comienza En ir a buscar Al macho Obviamente Que después De que se alimentó Vamos a buscar Al macho Pero Previo a eso Tenemos que hacer Una higienización De las manos Nos lavamos Las manos En caso De que vayamos A romar El 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 pene Con la mano Y no con guantes Tenemos que Hacernos un enjuague Con Agua Destilada Para que no queden Recibos De De jabón O algún desinfectante Que pueda matar El suelo Vamos Con Una vez que Nos lavamos las manos O secamos las manos Con toallas Desechables De nunca Con Paños O estropagos Y nos ponemos Uno o dos guantes En las manos Que vamos a tomar En el semen ¿Cierto? O sea Vamos a tomar El elpermato Y ya brevemente Hemos preparado El vaso Para Recibir el semen ¿Cierto? Que puede ser Un vaso O un termo Y este termo Tiene que tener Ya sea La bolsa O el termo Tiene que tener Un filtro Para Eliminar La fase Tiene que tener Tiene que tener Preparado De esa manera El termo La bolsa Por lo que Me llamamos Hay cosas Que vienen Con un filtro Hay filtros Especiales Para Inversión De semen Etcétera Entonces Una vez Que ya tenemos Listo El envuantado De la mano Vamos a buscar El barraco Lo conducimos Tranquilamente A la zona De la monta Hasta que El macho Se sube Una vez Que el macho Se sube Empieza A hacer Su trabajo Y una vez Que termina De moverse Hacemos El lavabo Produccial Y siempre Tenemos que Tener el termo El recetar Por donde Vamos a tener El semen En la otra mano Entonces Una vez Que empezó Y vamos A tomar El pene Hicimos La limpieza Del prepucio Nos sacamos El guante Y quedamos Con el guante Con el segundo guante En la mano O Si quedamos A tomar Con la mano Sin guante Nos sacamos El guante De buena manera El primer guante Y quedamos Con la mano Libre Pero todo lo que hicimos Antes No nos vamos A estar mirando Es el lejos Y por eso Se llama La técnica De doble Acá tenemos Una muestra De los De los maniquíes Que se usan Importante También Es la alfombra Por donde El barraco Se va Se va a Se va a sujetar Pueden ser Maniquí Fijos Al piso Como estos O pueden ser Movibles Como este Que está acá ¿Ya? Para Este es Para llevar Para hacer Las tracciones En los corrales De los Náxicos Aquí está Todo lo que Les comenté Recién Respecto De Cómo se hace Todo el proceso Previo A la Toma De muestra Y Calabar El pene En ese Minuto Cuando se Va A hacer La toma De muestra Porque puede Quedar Así que Lo hacemos Con sabor O algún Desinfectante Puede quedar Recibido Entonces Se nos van a Terminar La muestra ¿Ya? El termo Ese que Hablamos ¿Qué puede ser? O sea Que podemos Tener Diferentes Formas De tomar Esa muestra Pues tiene Que ser Tiene que Caer En un Espacio Que esté Templado O caer En una Costión Fría Entonces Vamos a tener Un termo Con un vaso Vamos a tener Un termo Con una Bolsa Vamos a tener Un termo Con una Bolsa Y que la Bolsa Ya lleve El filtro Vamos a tener Un termo Con un Con un Filtro Pues se Doble gasa O un filtro Especial Pero siempre Tiene que ir Eso Tapado Que mantenga La temperatura Y el Receptábulo Tiene que estar Precalentado Cosa que no haya Cambio de temperatura Es que el macho Sale Y el pene Se toma Es importante Como lo veíamos La semana Pasada Toma Hace Lavado Toma el pene Espera Que salga La fase Pre-enfermática Y después Cuando empieza La fase Lechosa Toma la vuelta Porque probablemente Todo lo inicial Esté contaminado Todas las bacterias De la uretra ¿No es cierto? Entonces por eso Tomamos Esperamos Después Una vez que el macho Termina Va a tender a bajarse Soltamos Y estamos Ok Tapamos El 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 termo Lo que estemos usando Y una vez que ya Entregamos esto Solamente entregamos La bolsa O el vaso No metemos El filtro Cosas que estén Contaminadas Dentro de la uretra Una vez que tenemos El 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 semen Dentro de la Del laboratorio Hay diferentes tipos Esas mismas Cosas que tienen Filtro A veces tienen Como una forma No sé si Hay unos Hay unos Postres Que vienen como En la punta Te los cortan Y te los puedes Estupar Si Si Era El Antiguo Chiquitín Había como Una bolsita Claro Que tiene como Un Como un Apéndice Y La bolsa Viene con lo mismo Entonces Lo la corta Y Puedes Soltar El El semen En un vaso Un vaso precipitado Ese vaso No No Lo puede pesar Para determinar El volumen Del Del semen Y un gramo Equivale a un ml Entonces Si hay 500 gramos Hay 500 Y a partir de ahí Podemos tomar Equivale a un ml Entonces A partir de eso De ese pesaje Vamos a calcular La cantidad de dosis Que nos va a dar Ese vaso Bueno Una vez que tenemos El semen Lo tenemos que examinar Primero Vemos las cosas Macro Que son El 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 color Podemos pesar Después podemos medir La concentración Pero eso es parte De Eso se puede hacer Ya sea Con un microscopio Que es más difícil O A través De Un Espectrofotómetro Que nos va A Desconvocacionar La opacidad Del semen Con La cantidad O con un número Que nos va a indicar La cantidad De Espermatozoides Que es eso Mientras más Opaco Mayor cantidad De dos Espermatozoides Se supone Que va a tener Ese 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 ¿Ya? ¿Ya? Entonces La inspección visual Nos va a decir Si está Eh Si tienen Estrías de sangre Si tienen Un color Que no sea Blanco O gris Porque a veces El semen Eh Muy concentrado Se ve un poquito Poco Quizás Poco Pero amarillento No se ve nunca Todo lo que tenga Olor Amoníaco Etcétera Etcétera Debe ser ¿Ya? Después vamos a pesar Y esto nos va a decir El volumen Le damos igual A un ml O también Podemos medirlo A través de un vaso Grabado Si no tenemos Vaso grabado Lo pesamos Y quedarle pesado Posteriormente Vamos a hacer Un análisis Microscópico Tomamos una gotita Y la ponemos En un portaobjetos Y lo ponemos Al Microscópico Entonces vamos a ver La motilidad Básicamente Si hay vitalidad Y que están concentrados Pero uno No No La concentración No la vamos a medir Al ojo Porque tenemos que hacer Una técnica Que es la técnica De la cámara De Burkitt Que es una La cámara de Burkitt Es una Una placa Muy corta No sé si saben La citología Yo creo que Es para contar Célula Que tiene un botón De cuadraditos Chiquititos Pero para Obviamente Para contar Esto al permatozoide Hay que diluirlo Y hay que matarlo Al permatozoide Entonces se cuentan Varias cámaras Y después se saca Un cálculo Y ya no se hace ¿Ah? Se hace una estimación Sí Es una estimación Una estimación Entonces Básicamente El microscopio No vamos a Alvar la motilidad Y si hay alguna Por ejemplo La luminación Vamos a ver Si hay alguna cosa Que no nos cuadra Que los permatozoides Estén muertos Pero la La concentración Se la vamos a dejar Al equipo Al efecto fotón Si no tenemos Podemos hacer La cámara de Worker Pero Hace difícil Que lo podamos hacer En el campo Ya Y a los que no tienen Espectrofotómetro Es poco Y en realidad No sé si hay Por lo menos En sí Bueno ¿Qué Guía para El examen Microscópico Vamos a Utilizar El aumento De 10 O de 40 El aumento De 10 Básicamente Para ver El movimiento De masa Y el aumento De 40 Ya podemos Ir visualizando Los Permatozoides Individualmente Por lo menos Que podamos ver La cola Y podamos ver Hacia donde Se está moviendo ¿Ya? La temperatura De la platina Entre 37 39 grados De todas maneras Si no tenemos Platina térmica Tenemos que Calentar Los portas Y los Objetos Porque si no Si no Los espermatozoides Se van a Abrutinar Y van a dejar De moverse ¿Ya? Lo importante Como nos decía Ver No ver Un espermatozoide Sino que Poder ver La cola Identificar La cola Y La cabeza Lo ¿Ya? En caso Que esté Muy concentrado Se puede Diluir La idea Vuelva a bajar La capacidad Ojalá Siempre Verlo De forma De forma Cruda Digamos Sin Sin ilusión Porque normalmente La ilusión Tiene que estar A la misma Temperatura El El espermatozoide Se tiene que Constumbrar A su Ambiente Entonces Vamos Esperar Más ¿Ya? Entonces Con esta evaluación Básicamente Vamos a ver La motilidad Y vamos A determinar La motilidad Podemos poner En el puntaje Que va a ser Un porcentaje De Uno O de Cero A cien por ciento entonces si uno estima que están todos los permatocellos moviéndose es 100% si uno ve que no son todos ahí va jugando entre 90 y 25 siempre saber que el ojo humano o los operadores siempre están sobreestimando la motilidad en 10% ya eso es un dato importante ¿cómo se correlaciona la motilidad y la calidad de ese seme? sobre 90% muy buena 70-80% buena 50-60% regular etcétera esto solo mide la calidad del seme de ese seme no de verdad igual que el espermiograma mide la calidad el seme que uno entregó no no la capacidad fértil ¿ya? ¿ya? lo otro que podemos hacer en microscopía es trabajar con la morfología pero aquí hay que usar algunas técnicas una técnica por ejemplo de emisión la verdad es que no en el tránsito no la vamos a hacer hay otras técnicas para para determinar para ver estas cosas ¿ya? ya sea rolla con la enrollada acá tenemos la cota citoplasmática que esta es la proximal que está cerca de la cabeza la distal que está que está al terminar el cuello al empezar la cola y terminar el cuello y estas son otro tipo de ¿cómo se llama? de de anormalidades que tienen la porque puede que el espermatozoide tenga la cota citoplasmática distal pero que no tenga problemas de dirección de cola pero si tiene problemas de dirección de cola y cota ya pasa a ser otra categoría si tiene alguna pregunta ¿cómo la hacen en el campo para la pensión? no se ve solo se necesita se ve la motilidad la concentración es muy difícil generalmente castigar la dosis ¿qué cosa? sí porque depende de la cantidad por ejemplo si tienen se acepta un 16% pero el 16% uno lo va a ver uno lo va a notar generalmente lo que más va a ver son las gotas citoplasmáticas por ejemplo si hay un 30% de normalidades en las dosis la capacidad de la productividad es reducida 30 de 100 es alto estamos hablando de muchas protesitoplasmáticas con muchas con la mayoría eso se va a ver pero cuando uno quiere medir más fino es más difícil hasta un 5% es aceptable entre un 5% no habría efectos sobre la efectividad o la profecía o la profecía mayor o 50% de la normalidad o sea la mitad ya ha hecho el infecto acá tenemos una clasificación no es en orden de importancia sino que solamente es un código de todos los efectos que podría tener o de todas las de todas las de todas las de todos los observaciones que uno pudiera hacerle a un cero ahora tenemos una clasificación de movimiento donde los primeros dos el cuatro y el cinco son los que tienen mayor valor son las importantes para nosotros es premio con movimiento progresivo y rápido es premio con movimiento progresivo muy rápido esos serían los los que más los que mejor van a llegar al lugar de fertilización después tenemos o sea tenemos la volumbría las normalidades si es que podemos después tenemos que medir el volumen y después medir la concentración cuántos espermatozoides el volumen para eso o usamos la cámara o usamos espectrofoto esto nos va a dar un número generalmente que nos va a decir tiene usted trescientos trescientos millones de espermatozoides su 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 esa cantidad y después nosotros vamos a hacer con eso más el volumen vamos a determinar una cantidad de dosis según la cantidad de espermatozoides que nosotros queramos en esa dosis ya tenemos otra técnica de evaluación que es importante que es la evaluación de la crosomana que se hace en laboratorio especializado que se llama test de resistencia que básicamente va pidiendo la cantidad de termatozoides que quedan viables a diferencia a diferentes niveles de demoralidad diferentes soluciones mucho mayor la viabilidad en diferentes soluciones mayor capacidad con mayor la correlación con la fertilidad también podemos hacer otras mediciones que indirectamente tienen que ver con la evaluación antrosomal que es la técnica de fertilización y penetración in vitro pero a pesar de eso tiene poca poca eh correlación 0.35 40% o 0.4 digamos con la con la fertilidad la capacidad fértil acá tenemos una visualización de fotos de un citómetro de flujo los citómetros de flujo evalúan la fluorescencia una adición con fluorescencia y acá arriba tenemos espermatozoides viables y sanos y acá abajo tenemos una sopa de espermatozoides más con la cabeza porosa digamos o rugosa no lisa como se ve esta con la cola corta esto también tiene problemas en la membrana plasmática contaminación microcéfalo macrocéfalo o la microcófala etcétera etcétera pero eso no lo vamos a hacer básicamente en en terreno estos citómetros son equipos súper caros ¿ya? después tenemos otro problema que podríamos encontrar que también tenemos que evaluar y que lo vamos a ver al microscopio es la glucidinación ¿ya? básicamente la tiende a agruparse son unos racimos de ¿qué es esto? vamos a ver lo mismo pero del microcófalo muchos grupos de estos y vuelve a ser por cambios de temperatura presencia de células epitiriales por descamación por inflamaciones por muchos espermatozoides muertos acrosoma normal alto nivel de contaminación en el caso de acá encontramos todo eso son bacterias entonces vamos a tener un grupo de espermatozoides unido por una matriz de bacterias digamos cambios flujos de temperatura como les decía cuando uno pone una una gota en un porta y toleramos hasta un 20% a pesar de que ¿por qué podría pasar esto? porque en lo que podríamos pensar o decir respecto de un semen que está demasiado aglutinado es que tuviera que tener algún grado de contaminación por eso se acepta un 20% y a pesar de que puede existir aglutinación no se ha visto una relación con la fertilidad o la cantidad de nacidos pero sí podríamos escuchar de que está contaminado hay muchas técnicas también para evaluar la calidad del semen y la calidad del barral la capacidad fértil por ejemplo la motilidad de los 7 a 10 días o sea hacemos la dosis esperamos 7 a 10 días y movidimos la motilidad eso tiene un 0.4 en promedio con relación con la fertilidad la morfología la conexión tenemos que tener un equipo para eso 0.55 la correlación con la fertilidad la bota citoplasmática tenemos que tener un equipo 0.25 no es tan alta estructura de DNA normal y puede llegar hasta un 0.91 con relación con la capacidad fértil pero para eso tenemos que tener cómo saber si el DNA está normal o no hay un equipo que se llama DNA es colocado en terciario eso lo que hace es montar los espermatozoides y tiñe los espermatozoides normales pero tiñe el DNA ¿no? y ese está disponible ese te te puede medir la cantidad de de ADN normal pero también es un equipo proteínas de la membrana ubiquitina adherencia a los ositos tiene una alta correlación con la capacidad fertilidad 08 pero aquí bueno la fertilización en vidrio formación de 035 041 de correlación con la fertilidad yo si tuviéramos que hacer algo en el campo probablemente haríamos vamos a hacer solo la matilidad si tuviéramos que mandar hacer una una evaluación igualmente la adherencia a su propósito sería la prueba en 08 si es que quisiéramos por ejemplo saber si el verraco va a ser un buen productor o no aquí no hay un condicionado ya después tenemos otras pruebas que tienen que ver con las proteínas del plano seminal entonces por ejemplo esta 20 kilodalton ya tiene una correlación negativa con la fertilidad de menos 076 o sea que significa eso que mientras más proteína de esta menos fertilidad tiene lo mismo pasa con la 60 kilodalton también es una correlación negativa menos 066 y hay otras proteínas que también se pueden evaluar esto es para ver si el verraco presenta una buena fertilidad o para hacer el ranking de verracos cuáles son los verracos de mejor capacidad fértil porque no tienen tan buena capacidad bueno es que tenemos el volumen de enyaculado tenemos el número de hematozoides la concentración podemos teniendo claro cuántos espermatozoides por dos necesitamos vamos a calcular cómo se calcula en caso que necesitemos dosis de mil millones de espermios vamos a multiplicar el volumen por una cantidad de espermatozoides por ml ya por ejemplo tenemos 100 ml vamos a tener mil millones de espermios por ml ya y eso dividimos por 300 y nos va a dar el número de dosis por ejemplo el número de dosis correspondiente a una cantidad de espermatozoides por ml de 110 millones por 100 ml dividido por 300 nos va a dar 36 dosis vamos a usar estas 36 dosis no porque tenemos que obtener un producto de necesitamos ponderar esta cantidad de dosis por la cantidad por la motilidad que vamos a necesitar nosotros necesitamos la mayoría que se esté moviendo de forma progresiva y rápida ¿cierto? nosotros vamos a determinar al ojo qué porcentaje de las promotaciones que tenemos son que tienen esa motilidad y le podemos poner 90% entonces vamos a multiplicar estas 36 dosis por un 90% y ahí nos va a bajar esto a 32 y después podemos si hemos determinado la cantidad de spermatozoides anormales un problema morfológico le restamos ese porcentaje pensando que no más añade un 5% después vamos a tener que estimar la cantidad del viviente tenemos las 36 dosis por ejemplo por poner un número y cada una va a tener 100 ml multiplicamos 36 por 100 ml y vamos a dar la solución completa que vamos a tener que hacer y para saber cuánto diluyente vamos a tener que necesitar a esos 3600 ml le restamos los 100 y vamos a dar 3500 vamos a tener que hacer 3500 ml de diluyente después le echamos los 100 ml y nos van a quedar los 3600 ml y ahí vamos a sacar 36 dosis de 100 ml está bien sí entonces después bueno tenemos una forma de evaluar así digamos de forma en terreno o artesanal pero sí no tan tecnológica pero tenemos opciones tecnológicas o más tecnológicas que son en casa que es un sistema computacional para la evaluación seminal donde vamos a ver la morbilidad la concentración y la morfología de forma más más certera ¿ya? ¿qué hace científico? bueno básicamente es un microscopio una cámara un traductor y un computador ¿qué nos va a dar? primero mide cinco campos ¿cierto? nos va a dar una media nos va a decir cuántos qué motilidad tiene cuántos espermatozoides son móviles cuántos se mueven rápido y cuántos tienen progresividad nos va a venir la morfología total normales 96% anormales de espermato por lo tanto a un semi que está buena y después podemos nosotros ir viendo los campos podemos ver la morfología 24% en el campo normales 73% anormales 21% pero en este campo significa que sea todo igual y aquí ¿qué es lo que vemos? la morfología el amorfos ese es uno normal sí, sí, sí pero ¿qué es lo que tienen? tienen gotas citoplasmáticas listas ¿la ven? sí hay otro casi todos tienen gotas citoplasmáticas ahí está hay dos juntos de hecho hay otro podríamos decir que es un semen con de un peruano demasiado joven que se le está haciendo muchas extracciones y acá podemos ver también un display digamos de la velocidad cuánto está estático cuánto van caminando lento cuánto rápido perdón velocidad media y cuánto van rápido que es lo que nosotros necesitamos y con esto tenemos obviamente vamos a tener un cálculo de dosis muchísimo más estero que usare el microscopio eh que vi la motilidad de forma eh de forma subjetiva bueno como les decía yo la el laboratorio que hay que poner un sistema de bioseguridad por el de macho básicamente la idea es que no se contamine el sapel pero se puede contaminar por eh contaminación de percusión fecas panos mal lavadas ya sea en el proceso o la loba nuestra que el agua ultra pura pero contaminado se haya contaminado material mal lavado y desinfectado ¿cuáles son las consecuencias descargas o puede ser endometritis aumenta de los días no productivos cada día de los no productivos a las 25 hembra no sé si pasamos del 18 a 19 días no productivos en el criadero cada hembra va a gastar 25 dólares más tenemos que sumárselo al al coste por lo tanto es importante no ir perdiendo hembras cada vez perdiendo una hembra se va sumando al lote de hembra que están comiendo sin cada día no productivo son hembras que están comiendo ahí sin sin estar devolviendo lo que lo que investigamos día a día ya tenemos una descarga eso es lo que uno ve realmente eso es lo que ve y no tiene tratamiento no tiene tratamiento efectivo es aprobar un montón de cosas ninguna función como les decía tenemos ya tenemos la cantidad de dosis y después tenemos que diluir el ser ¿cierto? y eso se diluye en un diluyente puede ser esta que es una solución para mantención de suyo o puede ser diluyente de corta duración de mediana duración o de larga duración ¿ya? ¿qué tiene este diluyente? puede tener elementos especiales para la conservación de la membrana plasmática del sermín del espermatozoide energía glucosa fructosa etcétera electrolitos para mantener una presión hormótica adecuada para el para el termatozoide buffer para retroversar los desechos metabólicos y un antibiótico que inhibe el crecimiento de bacterias que pudieran haber llegado a la ¿ya? no es tan fácil contaminar el ser así que si está contaminado porque está algo se está haciendo un mal o porque el barranco tiene una alguna infección genital ¿ya? pero el antibiótico hay un montón de genitalizina metricivir cefalopurina quinolona etcétera todo este tipo de antibióticos se usan digamos para para controlar la contaminación digamos no es para hacer tratamiento bueno generalmente estos vienen en un sobre con un sobrecito un 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 azul se se corta y dependiendo del seme perdón del diluyente va a requerir temperatura no hay diluyentes que no requieren temperatura generalmente se hace de 32 y 34 grados idealmente más fácil la mezcla se diluye antes hay que hacer una mezcla homogénea y algunos diluyentes hay que esperar 30 minutos hasta que se estabilice el pH y hay algunos que no necesitan eso se pueden usar antiruco ¿ya? lo importante es que si ya lo tienen hecho diluyente no lo ocupen máximo de un día para otro máximo 24 horas ¿ya? que lo mantenga en el frío que se puede contaminar se puede contaminar ¿ya? el agua que es una el agua ultra pura que usamos que puede ser agua de supermercado por ejemplo agua argentina por ejemplo se puede utilizar ultra pura tiene que tener un agua o también puede que nosotros mismos tengamos un destilador digamos en el laboratorio estos destiladores de voces inversas que sirven para generar agua ultra pura y tiene que tener una conductividad de un micro siemens por centímetro pH H3557 un recuento bacteriano para hacer un 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 de 0 a 10 y una presión hormótica de 0 esas son las características de agua ya una vez que hicimos el tenemos la dilución y tenemos el semen tenemos que mezclar básicamente lo importante es que no haya una diferencia de más de 2 grados entre las dos soluciones y evaluar la utilidad post dilución tiene que ser un 70% siempre que el semen esté frío como les decía el semen está frío inmediatamente pasa a baja la motilidad siente lo menos entonces nos sirve esa hora después vamos a tener después de que hicimos las botellitas o tubos para mantener el semen básicamente una botella con una tapita que lo que sí necesita esta botellita es ser fácil de colapsar tiene que ser una botellita bien grande para que se colapse y si no se colapsa va a costar mucho que el semen vaya porque se empieza a generar un vacío que empuja que nos deja que el semen vaya la presentación entre 16 y 18 grados básicamente es un reflejador adaptado que tiene un termostato y lo mantiene entre 16 y 18 ¿por qué 16? porque llegar a 15 es muy riesgoso es fácil que que el que el que el que el que el que el responda a temperaturas de 14 ¿ya? fácil que la temperatura baje especialmente cuando hace frío no abre la ¿ya? una vez que nosotros tenemos las botellas y los sistemas digamos de 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 envasado de semen ¿listo? no tenemos que meterlo al tiro al a mantenerlo tenemos que mantener un par de horas a temperatura ambiente ya sabemos que entre 22 y 24 grados y esa y eso vamos a tener un par de horas y eso hace que vaya bajando la temperatura gradualmente y no de un percaso digamos lleguemos a los 15 grados o a los 16 grados midiendo las botellas al mantenimiento no hay que evitar la exposición directa de de las botellas al sol o lo que estén usando para para envasar las dosis y tenemos que estarlos dando vueltas especialmente si son botellas cada 12 horas porque tiende a sedimentar las dosis y eso genera un ambiente que empiezan a caer todos los espermatozoides estos se ponen así como acostadas y empieza a caer el espermatozoide y todos los plazos etc y eso genera un ambiente negativo para los espermatozoides entonces por eso se da más dos vueltas cada posible otra es otra otra la 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 Gracias. 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 ¿És dices no es verdad? No, ¿verdad? No, sí. Ya no sé. Si está bien cocida, puede ser. Gracias. 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 Mucho más práctico de estar hablando y imaginándose la cuestión. Gracias. Gracias. Bueno, dice que es una tecnología adoptada hace un tiempo que ha ido avanzando y que inicialmente era una inseminación cervical y después dice que esto avanzó a recientemente recientemente como digo que ese año de la inseminación post cervical que es el avance lo que vimos la semana pasada que iniciamos en un tiempo cero después pasamos al paso uno donde pasamos a mejorar la la tecnología de evaluación ¿cierto? Pasamos a ver la tecnología de evaluación similar y después pasamos al siguiente paso que es la inseminación post cervical ¿cierto? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es la inseminación intrauterica? ¿Qué es? esta es una chanchilla y esta es una hembra vulva y el chanchilla son como chanchas cero chanchilla 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 Cuando uno mira esto, cuando uno hace la disimilación en truterina, en adulta no sé, en adulta se puede hacer, en chanchillas no, porque en chanchillas esto está mucho más cerrado. Cuesta mucho meter la sonda, que ahí se la van a mostrar después. Entonces tú puedes hacerle generar algún trauma, alguna lesión a la chanchilla. Por eso eso no se hace. ¿Qué diferencia del catéter de inseminación en truterina de inseminación cervical? Que el de inseminación cervical tiene esta sonda. Para llegar más profundo. Esa. La diseminación cervical es igual. Todo igual, todo igual, todo igual. Que este es un, no sé, pues este es un espiral. Este es un fog tip. Este es otro tipo de fog tip. Este también, que es de minitub. Este es un, no sé, muy raro. 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 Y cuál es, que se le agrega la inseminación, eh, en truterina. Esta sondita que lleva al ser más atento. Que lo lleva. Esos son, esos son tradicionales. Gracias. 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 tres hembras ya están detectadas de cero. Pasaron hace más de cuarenta minutos estas hembras fueron detectadas de cero. Cuando haces diseminación intraluterina tienes que pasar con el macho por acá adelante, detectar las hembras y esperar cuarenta cuarenta y cinco minutos. ¿Ya? ¿Para qué? Para evitar que haya mucha movilidad en el utero. En el macho. Entonces detecta y te llevas al macho. Cuando es una diseminación cervical, tú detectas el celo y dejas al macho aquí. ¿Ya? De hecho, estas hembras que fueron detectadas de celo pueden esperar hasta la tarde para ser inseminada. ¿Ya? Y después de que la inseminaste tú si dejaste el barraco lo dejaste lo soltaste por aquí para que esté paseando y la hembra se relaja. ¿Ya? O no la dejaron sola. No, no. Entonces, ella seleccionó la hembra, ya sabe que está el celo, mete el cabello, no está el macho. Entonces, ella selecciona la hembra, ya que está el cabello, no está el cabello, no está el cabello. Entonces, esto le permite que se vaya flexibilizando el cervix, que no esté tan rígido. Se lo deja ir, ¿eh? Y de repente, cuando tú te encuentras con algo muy difícil de pasar, salgas y puedes ver. ¿Qué? 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 Esas son las especies de inseminación potencial. Ahí, para una hembra, puede ser 60 ml, ya. Menos de lo que usa uno en una inseminación cervical, que no son modos de bautismo. Entonces, ahí, ahora, ¿qué es lo bueno que tiene esta inseminación? Que no puede obligar a la, la dosis a apretar, puede apretar. Entonces, demora mucho menos, ¿eh? Que la dosis entre. En el otro sistema que hace explicar, uno tiene que esperar a que se caiga la posición. Y, por último, se devuelve. Se devuelve. Entonces, hay que apelar, acomodar de nuevo, y volver a meter. ¿Qué? Bueno, debemos hacer más de cinco minutos, tres minutos de ver el pago. A ver. Sí. ¿Qué? 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 Ahí retira. Y... ...todo al tiro. A veces tú puedes sacar esto, y esto tiene una tapita y lo dejas. Y después, bueno, generalmente cae solo. Si cae solo, la vas a caer. Mucho mejor así que ahí están le explicando y leyendo. No. El macho no debe estar frente a la isla durante la inseminación. Es diferente a la inseminación en cervical. Y dice que hay que esperar 15 a 20 minutos. Generalmente, un día se deja montar aparte. No. 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 Gracias. 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 Entonces, bueno, la aplicación de la dosis era la que vimos recién. Para el objetivo conseguir la máxima cantidad de espermatozoides al momento de la mutación. Clave, detección de celos y TAMIC. Ya vimos que la examinación en sí no es dificultosa. pero si presenta si hay que saber detectar el cero saber cuándo una hembra está receptiva y el timing es cuando uno va a hacer la primera inseminación y después la segunda la técnica de inseminación fue lo que vimos en el video y el manejo pos-inseminación se refiere a si movemos las hembras si las alimentamos o cuánto las alimentamos esos son los manejos básicamente alimentarios la detección de celos determina el momento de la inseminación ¿Ven cómo se hace la detección de celos? tenemos que ver las demostraciones físicas que hay básicamente tenemos vulvar secreción que se deje montar por otras hembras que tenga el reflejo de inmovilidad cuando nosotros la tocamos en el lobo tiene algunas vocalizaciones características pero que no las vamos a estar buscando es más más complicado que los otros que los otros siglos bueno como decía la conducta sexual búsqueda de verraco monta a otras hembras eso es pre ese es el proyecto el proyecto previo a la inseminación y el reflejo de 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 inmovilidad o inmovilización lo podemos determinar a través de el macho o el hongo la hembra trae el macho y se va a quedar quieta va a parar la oreja y va a tomar una una forma así redondeada del hongo y muy parada no hay no hay como mover y en el caso del hombre bueno nosotros podemos tocar el flanco el flanco el lomo la vulva etc ¿cuántas veces al día detectamos celos? generalmente una vez antes en la mañana después de la noche entonces el momento de la primera inseminación está terminada por la ovulación que es 30 a 70 horas después de la de que empieza el celos de que detectamos el celos y esta generalmente el promedio o lo más común son 36 horas la duración del espermatozoide entre 12 y 24 horas la duración del ovocito entre 4 y 12 horas y recomendamos una vez al día por un tema detección de celos una vez al día por un tema de que ya no tiene gente para estar dos veces al día moviendo el macho o otra forma es llevar a las hembras donde está el macho que también es un sistema bien muy bueno para detectar celos y además para inducir celos en la hembra entonces bueno si pasamos en la mañana como les decía detectando celos y detectamos la hembra con el reflejo la inseminamos en la tarde y le repetimos la inseminación al otro día en la tarde y si requiere otra dosis el tercer día en la tarde se la ponemos si no en el caso de las chanchillas si detectamos celos la inseminamos con inseminación cervical al tiro lo repetimos al otro día en la mañana también se puede hacer una en la tarde en caso de que depende del sistema que no use se puede hacer una en la tarde o sea detectar a la chanchilla que detectamos celos en la mañana la inseminamos en la mañana en la tarde le ponemos otra inseminación y al otro día en la mañana también la inseminación ¿ya? o podemos inseminarla cuando le detectamos celos y al otro día en la mañana nos saltamos la hembra en el caso de la inseminación cervical nosotros al revés de la inseminación intrauterina lo que se hace es esperar no esperar más de 20 minutos después de detectar celos para hacer la inseminación se hace detectar celos y se inseminan cuando es inseminación intrauterina y con el macho perdón cuando es inseminación cervical se hace con macho en el caso de la inseminación intrauterina tenemos que esperar más de 45 minutos para inseminar a la hembra después de que detectamos celos entonces detectamos el celos y esperamos hasta la tarde que hayan que hayan pasado en el caso que hagamos una inseminación cervical en el caso de la chinchilla y antes de 20 minutos no pudimos hacer inseminación tenemos que esperar para que la hembra vuelva a estar así en la inseminación cervical el macho tiene que estar al momento de la inseminación en la intrauterina no tiene que estar ¿ya? al momento de la inseminación un macho en el caso de la inseminación cervical sirve para 6 hembras ¿ya? en la inseminación intrauterina quizás es sin macho o sea detecta el celo con macho pero después el macho se va o sea una inseminación el macho no está podemos poner al macho después de que inseminamos un par de horas para mejorar la conducta de la hembra entonces bueno la técnica ya la viene ¿cierto? tenemos dos tipos de técnicas que una la cervical que se pone aquí en el catéter y tenemos una que es intra o o cervical o intrauterina que vamos a poner la dosis acá en el cuerpo del útero vamos a avanzar como veinte centímetros que el semen no va a tener que que hacerlo ¿ya? entonces ganamos tiempo ganamos buen espacio van a haber mucha menos mortalidad de espermatozoides respecto de la técnica en sí la inseminación cervical el semen cae por gravedad en el caso de la inseminación intrauterina tú puedes presionar la dosis para que el semen entre y bueno los catéteres ya lo vimos los catéteres que se usaban este es un catéter antiguo el que está arriba que se llama Melrose que es un catéter básicamente de que igual es su gracia digamos que lo puede esterilizar la autotera entonces lo puede reutilizar cómo empezó la inseminación después pasamos a los catéteres espiral que se llaman que tienen la cabeza espiral ya después se hicieron estos que son fondis que son con cabeza de espuma o punta de espuma que pueden tener esa tapa o no la pueden tener y bueno no sé si es lo último pero bueno este catéter se llama Yedis que es un catéter donde tú tienes la dosis ¿se acuerdan que en el otro usamos una botellita para guardar la dosis? aquí no tú puedes guardar la dosis en el mismo catéter esto es esto es auto inseminación entonces tú qué haces tienes este balón con 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 la dosis introduces todo el catéter dentro del aire y esto está tapado obviamente esta tapa hay que sacarla antes de introducir el catéter pero aquí adentro hay como un gel que con el calor se va disolviendo y sale la dosis esto se llama auto inseminación lo único que hace es llenar esto y meter el calor es una inseminación cervical con bolsa con bolsa no con botella la otra tenía ¿se acuerdan que había una noticia? usted tiene bolsa que preserva mejor la dosis ¿ya? y tiene que uno mantener 45 grados entre este suelo y el ángulo del catéter tiene que dar 45 grados para que la dosis caiga de forma natural aquí hay unos datos de auto de auto inseminación e inseminación convencional una comparación los datos son malos los datos de casa de parto y nacido son malos del ensayo pero si se ve que hay una mejor una mejoría con la auto diseminación ¿qué hicieron? diseminaron 618 en plan con auto diseminación y lo recuperaron con una diseminación convencional el total de hembra inseminada con auto diseminación el 83.3% hubo parto así le llaman tasa de parto y en el caso de la conversación la diseminación convencional fue de 78.5% o sea hubo menos salieron menos hembra de las que se inseminaron respecto de la auto diseminación estos datos son malos aquí menos del 90% de tasa de parto no es una tasa de parto muy aceptable los nacidos también son malos pero fueron muy similares en ambos casos los nacidos vivos también fueron similares y la paridad promedio de los notes fue de 3.9% y acá 3.8% lo que similares lo que varió de forma sustantiva fue la tasa de parto o sea ambas pero eso básicamente está dado por el momento de la diseminación del momento de la inseminación y la diseminación y la diseminación pero para qué sirve este yedis la diseminación básicamente para ahorrar tiempo para apuntar aquí los resultados son o sea que hace evaluar los 201 y 249 empresas la tasa de parto fue muy similar 88% para cada una los nacidos vivos fueron 12 y 13 para el yedis o sea un medio lechón más casi más de medio lechón los nacidos vivos fueron 12 y 12 y 12 medio lechón más para la autoinseminación y pero el tiempo gastado en diseminar 70 hembras para el clásico para la inseminación clásica fue de 6 horas el cambio para la autoinseminación fue de 2 horas que es mucho tiempo para sistemas donde la manadora es muy cara es un sistema europeo de inseminación y los datos de los datos productivos también son interesantes porque este sistema es 2 o 3 veces más caro que usar inseminación otros datos que les quería mostrar es cómo el cómo varía la calidad de la inseminación cuando tú usas semen de 3 días de o sea de 3 días desde que hiciste la dosis o más de 3 días después de que hiciste la dosis cómo afecta a eso los parámetros productivos acá en el control se usó semen de 3 días de edad de 3 y menos en este grupo se utilizó un semen de 4 y más días y en este grupo se usó semen de 4 y más días pero con inseminación y choquería y los resultados son los siguientes tasa de parto 79.3 edad del lote 3,3 total de nacidos 13 nacidos vivos 11,1 con el semen viejo digamos o de más de o sea de más de 3 días de 4 y más días la tasa de parto fue de 56,6 yo creo que bueno una cosa que tiene este ensayo que son muy pocas hembras son muy pocas hembras la cantidad de hembras que se utilizaron son muy pocas lo otro que tiene que son diferentes los las paridades pero los resultados son catastróficos para el semen de más de 4 días 4 días total de nacidos 9 versus 13 8 versus 11 no usar semen de más de 4 días a no ser que tenga un diluyente de larga duración o extra protectivo ¿ya? y en el caso de cuando se usó este semen viejo digamos pero con inseminación introterina mejoró mejoró la tasa de parto los nacidos también mejoraron pero de todas maneras fue mucho mucho peor que la inseminación con semen más fresco esto es para este ensayo se lo muestro como un ejemplo ¿ya? de cómo el cómo hay un efecto de ahora aquí nos aparecen muchos datos respecto de de qué de qué semen o sea de qué diluyente era que se estaba utilizando probablemente era un BDS ¿no? que es de menor duración dura más de 3 días bueno el protocolo de inseminación cervical se limpia las zonas genital se introduce el CATES se fija CERVIX que era lo que vimos se levanta se pone el tubo y se mantiene 45 grados como le decía se realiza lomo de flanco generalmente no tiene que estar ahí con la hembra o hay unas mochilitas que se utilizan que tienen que tener un peso mínimo de 3 kilos para estimular que se ponen en el lomo y tienen una como un sostenedor de la botella entonces uno puede dejar la botella colgando y se va que también es un sistema de auto inseminación se los podría mostrar que vamos a encontrar y después cuando uno realiza la inseminación que es más lenta no hay que presionar la dosis ni tal hay que dejar 5 minutos del CATES repuesto y siempre dejar aterrado el antel después la inseminación en chuterina ¿por qué la usamos? porque disminuimos la cantidad de espermatozoides por dosis porque gastamos menos tiempo porque aumentamos la calidad de los berracos todo lo que vimos bajamos el costo de la dosis y podemos utilizar diferentes tipos de catéteres por ejemplo este tiene un sistema que la sonda se rubrica con el calor de la por lo tanto es más fácil de pasar lo otro que tiene es que uno puede dejar la sonda fijada con este fijador esto ya lo vimos bueno lo mismo la la inseminación en chuterina su función es dejar el semen en el útero y hay pruebas interesantes con el el con la inseminación en chuterina hay varios sistemas lo que vimos recién hay un sistema que se llama inseminación en chuterina con doble cámara que en el fondo es una bolsa con dos cámaras en una dejas el semen diluido y en el otro solamente pero para completar 80 ml entre las dos y aquí se hace este ensayo estos son ensayos de dinamarca donde ellos hacen una hacen tres grupos uno diseminación cervical con dos mil millones de espelvios y un volumen de 80 ml diseminación en chuterina con 750 millones de espelvios pasamos de dos mil millones a 750 millones de espelvios bajamos la dosis tres veces pero ¿qué hacemos? usamos 30 o sea diluimos este semen en 30 ml de viviente y los otros 50 son los otros 50 son diluyentes solamente que van en otra en otra en otra bolsita y un grupo con inseterina a 500 millones de espelvios pero ahí tenemos usamos el semen en una dilución de 20 ml y los otros 60 son diluyentes hasta completar 80 de volumen ¿cuáles son los resultados? la tasa de partos 90% para cervical en chuterina 750 91.3% en chuterina 581.9 no hay diferencia significativa entre los dos así que podríamos usar cualquiera en este caso los nacidos totales fue 16.5% para la cermical 16.3% para la interterina 750 y 16.2% para la interterina 500 hay diferencias significativas entre este grupo y el último pero no así entre los dos o sea usar una una dosis de 750 millones de espelvios para ahorrarte machos se justificaría por la cantidad de nacidos y datos de para bajar la cantidad de barranos importante tecnología para la evaluación seminal ¿ya? el próximo paso que yo les había comentado la semana pasada es cómo pasamos a una inseminación única a tiempo fijo una dosis por hembra a tiempo fijo en vez de usar 2,2 por hembra vamos a usar una o sea vamos a reducir a la mitad el número de barranos que necesitamos en el caso de las nulíporas aquí hay que usar un protocolo de de sincronización de ceros para eso se usa el que es un progestágeno sistético por 18 días entonces tengo hacer el diestro por 18 días como el efecto cuerpo lútero entonces no van a presentarse células ¿cierto? porque no está el protocolo de género y se las quita ya todas al mismo tiempo o sea va a tener el diestro 18 días a la hembra y cuando le quitas el producto que se da vía alimento o oral todas van a estar en el mismo minuto del ciclo ¿no es cierto? porque estamos asimilando el diestro para todo el grupo de para medir para estar todas en diestro y le sacamos el progestágeno y empieza a subir los etrógenos y se produce todo el proceso ¿cierto? después de eso esperamos estamos hablando de seis días cinco y seis días inyectamos el producto que es una un un análogo de hormona luteinizante ¿no es cierto? ¿y qué hacemos? pusimos el PIC de LH y treinta y tres horas después de que pusimos esa hormona y seminamos ¿no? una vez lo mismo se hace con las hembras pero las hembras ustedes saben que tienen un anetro en la lactacional digamos y se hace el mismo proceso pero se espera menos tiempo para poner el producto ochenta horas por ahí ¿ya? y hacemos el mismo proceso después ponemos la hormona anotivizante y seguirán los treinta horas ¿sí? resultados que ya han obtenido ochenta hembras de su ochenta hembras ochenta hembras con control y treinta hembras con dosis únicas y la LH inseminaciones se hacen dos coma uno por hembras y una sola con inseminación intruterina o sea sí e inseminación intruterina hembras montadas antes de los siete días con el control noventa por ciento cuando tenemos este sistema con ovulación inducida estamos hablando del reinta y ocho por ciento tasa de parto o sea perdón de preñez noventa y un por ciento para el control noventa y tres para la dosis la inseminación única tasa de parto para para el control el treinta y seis por ciento ochenta y siete por ciento para inseminación nacidas totales doce y doce nacidos míos doce y once dependiendo de las condiciones que tengamos de manejo de gente parece interesante utilizar este sistema y cuanto vale esta famosa PLH si tienes que justificar en la tasa de preñez y en los nacidos y obviamente es lo que conversamos la semana pasada en la cantidad de rapos y el índex de soporraco que se ha transferido a los de choque ¿qué problema reproductivo podemos encontrar cuando estamos en un sistema de inseminación tenemos que la mayor cantidad de problemas reproductivos son por calidad de semen mala toma de muestra mal contrastación y eso nos baja la tasa de barco cuando el problema de calidad es el doce por ciento y los nacidos vivos en menos cero nueve problemas de aplicación de la doce mal detección de cero la hembra estaba sin el macho o estaba el macho etcétera aplicamos mucho la doce la reta inquieta no detectamos el cero baja la tasa de parto el trece por ciento y no baja tanto la tasa básicamente aquí tenemos un problema de no montamos al precio correcto y manejo posis de eliminación o sea si la hembra estaba en esa jaula o estuprada en esa jaula si la movimos en qué momento la movimos etcétera si la movimos como en el día que comienza cuando hay una implantación el manejo este manejo baja en un cinco por ciento la tasa y los nacidos en uno coma uno entonces afecta mucho después de que inseminamos vamos a tener fallos que pueden ser descargas o endometritis que tienen que ser menos de uno coma cinco por ciento ¿saben quién tiene esto? está mal puesto eso tiene que ir entre decisiones cíclicas y cíclicas no sé pero eso es entre los dos sí o sea menos de un uno coma cinco por ciento son hembras no pueden tener más de uno coma cinco por ciento de SBA descarga o endometritis ¿ya? o infección neumotelina si tienen más que eso significa que tienen un problema de diferentes causas puede ser problema técnico etcétera repeticiones cíclicas o sea cada veintiún días y repetición acíclica por ejemplo si tenemos una repetición a los cuarenta y dos días es cíclica veintiuno a veintiuno a veintiuno a veintiuno se pasó a los veintiuno detectante el cero detectante al segundo cíclico ¿ya? repeticiones acíclicas son de veintitrés a veinticuatro días en adelante treinta y cinco días veinticinco días y los abortos no pueden ser más de uno coma cinco por ciento el aire seca no más de un uno por ciento si tenemos muchas hembras secas significa que no estamos haciendo bien la protección del ser la repetición y eso lo vamos a ver en la próxima voy a ver si hay un video que hay no sé si hay está bien también para que para que se se mantengan para que las se mantengan en esa temperatura siempre no se vaya a enfriar o calentar en este caso parece que es enfriar no está muy limpia la como se llama parece limpia generalmente uno mantiene esas cosas dentro de lo que hace acá manejamos las dosis en uno en estas cuestiones de los helados las cajas de hay hay que ustedes lo conocen cuando los viejos se subían con cajas del helado a la ¿sí? ¿todavía existen? sí eso todavía todavía y ahí están los calles que tienen guardaditos generalmente son estos tienen una envoltura individual para no estar abriendo todo y se puedan contaminar y ese es un spray marcador primero que no te viene igual que para mantener importante que el corrasco sea bien baboso el hubo eh a diferencia de ¿cómo se llama? metrosexual que son todos que son preocupados de los agonis los agonis tiene que ser al revés el hubo el dios no bien baboso esta es una en este es el macho donde tú llevas la en generalmente es el macho el que va hace entonces entonces en general no sé si han visto una monta natural pero los borracos tienden a a golpear a las o no a golpear pero las van a tratar alto las las cosas que vamos en los flancos las van a tratar alto si no se mueve el cielo se mueve el ar el pará el pará el pará el pará el pará el pará ¿Algún tipo de opalización que da la anilla? Ahí en este caso ella está callada. Cuando va pasando el macho así como... Como ella te escucha, lo sienta, ahí se pone la guitarra cuando lo sacas. Pero... Entonces la pasta está lista. Se seca. No es necesario pasar la misma toalla 40 veces. Se pasa una vez. Si quieres limpiar de nuevo, pasas otra. Se va a pasar la misma. Es como la interveniría. Si uno... Lo que está haciendo él es detectar que no se sabe. Esa es la bolsa. Es una botella. Esta es la bolsa que tiene mucho más... Mucho mejor preservación. ¿Ok? Por gravedad empieza a caer el señor. No sé si la está tomando su corte. Si. Sí. Sí. Si. Sí. Bien. Bien gráfico el video, bueno. Sí. No sé si lo vieron compañeros que siempre ingresó en 45 grados y se mantuvo y después lo soltó y quedó. Claro, pero cuando hace la disimulación. Es mi ingresa por esta sentencia. ¿Está? Sí. En el suelo levanta. Ahí sí, 45 grados. Una posición. Inresa. ¿Ya? Sí. ¿Ya? Sí. 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 Sí.